Y para hablar precisamente acerca del inicio de este ciclo escolar y vamos, acerca de la calidad educativa en nuestro país. ¿En qué condiciones estos más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes comienzan en este ciclo? Yo le agradezco muchísimo a la doctora Alma Maldonado, ella es investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo está doctora? Gusto en saludarla. Buenas tardes y buen inicio del ciclo escolar. Hola Gregorio, muy buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Al contrario, gracias a usted, pues educación fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. ¿En qué condiciones, decíamos, cómo se encuentra la calidad educativa? ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes en este Centro de Investigación y de Estudios Avanzados? Hay voces críticas y ahí está Mexicanos Primero, que ha mencionado que se han incumplido objetivos prioritarios de la educación en nuestro país. Para ustedes, ¿cuál es en estos momentos la condición? Bueno, sí, yo creo que en mi caso lo que considero que es paradójico es que iniciamos el ciclo este lunes y el viernes se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen que desaparece al organismo que se supone está encargado de evaluar el sistema educativo. Esa es una primera noticia y es paradójico, ¿no? Y me parece que es un tema que vamos a tener que estar discutiendo cuál es el papel de la evaluación, porque precisamente lo que me preguntas, ¿cómo estamos? Pues para ello necesitamos evaluaciones, mediciones que nos indiquen por dónde está el sistema educativo, si los niños y las niñas están aprendiendo o no. Y sobre todo, esto a partir del nuevo modelo educativo que comenzó a implementarse el año pasado. Bueno, ahorita estamos en el segundo año, pero no sabemos si ese modelo educativo realmente sirvió, cómo se trabajó con los nuevos libros de texto, y si estamos frente a un avance o a un retroceso, porque las críticas son numerosas respecto a los problemas que se vieron en el nuevo modelo educativo. Entonces, creo que más o menos así está el panorama en la educación básica, en la educación media también hubo un cambio de modelo educativo, y tampoco tenemos muchos elementos para saber cómo ocurrió, lamentablemente. Desafortunadamente, en estos temas de evaluación, comparándonos con otros países, pues ya ve usted, o sea, nos inscribimos con algunos meses de demora y de incertidumbre a la prueba PISA, ¿no? La inscripción de México para la prueba PISA finalmente se confirmó, pero algo nos hacía pensar y temer que esto no se concretara, y pues de alguna manera es un referente, digo, en el sentido de que tengamos métricas para saber cómo andamos en lo básico de la educación en nuestro país, a sabiendas de que no nos ha ido nada bien en esta prueba, que es la prueba internacional, doctora. Sí, Gregorio, lamentablemente México entra a la prueba PISA obligado por un amparo judicial, ¿no? No es una voluntad del gobierno claramente manifestada, de hecho se mencionó muchas veces que posiblemente no participaríamos, gracias a la intervención de un organismo de la sociedad civil, del CENEVAL, etc., vamos a poder participar, apenas va a comenzar toda la parte de la prueba piloto, que es lo anterior a ya hacer la prueba, que nos indica si los niños y las niñas, o digamos, digamos, los mejor jóvenes de 15 años, aprendieron las cosas básicas que se supone que deben de aprender en la escuela, en materia de ciencias, de comprensión lectora y de matemáticas. La prueba, lo que nos ha dicho todos estos años, Gregorio, desde el año 2000, es que no mejoramos, ¿no? Pristamente. Y retrocedimos, como todos los demás países, a partir de la pandemia, un tema que parece que no existió cuando escuchamos los planes de gobierno actuales y qué se está haciendo, y lamentablemente nos encontramos un poco así, en esa incertidumbre, pero PISA era solo una parte, Gregorio. También se necesitan pruebas nacionales, comparativos, mucho más detallados, de cómo les está yendo a los niños y las niñas en los distintos grados educativos, no solo esperarnos hasta los 15 años, sino qué pasa en la primaria, en la secundaria, en los distintos grados, y todo eso, pues ahora queda la incertidumbre, qué va a pasar, cómo vamos a poder saber esto, ¿no? Entonces, pues creo que iniciamos este año por parte de los maestros, de las maestras, de los niños y niñas, pues con mucho entusiasmo, ¿no? Como cada ciclo escolar. Por parte de la política educativa, creo que con muchas incertidumbres y muchas dudas, porque, insisto, hoy deberíamos de tener un diagnóstico de cómo va este nuevo modelo educativo, que nos lo han vendido como un modelo que va a transformar la educación. Pero no lo podemos saber si no tenemos referentes ni idea clara de cuál es el resultado de la aplicación del modelo. Claro, porque dejaron sin efecto, ¿no? Aquella reforma educativa que se había promulgado durante el sexenio anterior, y pues eliminaron las evaluaciones. Ahorita lo que usted bien menciona, esta prueba internacional, pues entramos así, pues sí, ahí entramos a fuerza, ¿no? A esta, de manera muy forzada, entramos a esta evaluación, pero pues también se eliminó esta prueba estandarizada enlace, la que se evalúa el desempeño académico en el nivel básico, ¿no? Y en medio de todo esto, pues está la nueva escuela mexicana, este modelo, como usted bien lo menciona, doctora, en donde habrían de darle continuidad. ¿Usted esperaría que se le dé continuidad ahora con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia dentro de algunas semanas? Pues más que esperar, yo, ella ya anunció que se va a continuar con el modelo, ¿no? Y si ese es el anuncio, entonces lo que necesitaríamos saber, insisto, es si esto está funcionando o no, y cómo se llevó a cabo la implementación ya en las aulas, porque no es lo mismo un modelo educativo puesto en papel o un modelo educativo que no pasó por una prueba piloto, que esto era algo muy importante que tenía que haber sucedido y que también se eliminó porque no estaban listos la Secretaría de Educación Pública. Entonces, es como ir a ciegas y es muy lamentable, porque como lo decías al inicio, la educación debería de ser el tema más importante en la agenda pública y la verdad es que no lo es, desafortunadamente. Y si nos dicen que se va a continuar con este modelo, entonces tendríamos que tener un análisis mucho más preciso de qué está pasando en las aulas, porque en cualquier modelo hay cosas que no funcionan y hay cosas que funcionan. Y creo que lo que menos necesitamos es opacidad sobre cómo se va llevando a cabo esto ya en las distintas aulas, en las escuelas de nuestro país. Doctora, pues yo le aprecio muchísimo esta oportunidad y pues ojalá que sea un ciclo escolar distinto en el que se pueda retomar algunas de las cosas buenas que se implementaban en el pasado y que podamos aspirar a que nuestros niños y jóvenes pues tengan una mejor educación. Sí, así lo esperamos, Gregorio. Y pues felicidades a quienes inician un nuevo ciclo y un año escolar fructífero, esperemos por el bien de todos. Esperemos, esperemos que así sea, porque pues es el futuro de nuestro país y de las propias nuevas generaciones. Gracias, doctora, que esté usted muy bien. Gracias, hasta luego, Gregorio. Igualmente, la doctora Alma Maldonado, ella es investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.